¡Hola! Soy yo, Masumi. En muchas tiendas especializadas o en internet, puedes encontrar muchas variaciones de patines. Así que hoy te invito a ver las diferencias y cuáles son los mejores patines para ti. ¡Hola! Antes de empezar, tengo que aclarar que este video es solo para patines de artístico, no para hockey. Otra cosa importante es que no te recomiendo comprar patines multiuso, porque son de plástico, para divertirte, para hacer stroking o schooling, sí te servirán. Pero ya para hacer saltos y molinetes, ya no te van a servir y te puedes lastimar, porque no te recomiendo comprarlos. Para empezar, estos dos patines, este y este, se pueden encontrar en Amazon o internet. ¿Qué horas se hacen tan diferentes? ¿Y cuáles son los mejores para ti? Para entender estas diferencias, te invito a que te quedes conmigo y veamos 7 cosas que tienes que saber antes de comprar tus primeros patines de patinaje artístico. Tip número 1. Te recomiendo ir a una tienda especializada y que tú lo puedas medir y probar los distintos modelos y marcas. Puede ser que tu pie esté más feliz en una marca que en la otra. Una vez que ya sepas qué marca, qué talla y qué patín te gusta más, ve a internet para buscar y comparar mejores precios y ofertas. Tip número 2. La dureza de la bota. La bota tiene una función muy importante y es... ¡Proteger tus tobillos! Por eso los patines tienen distintos niveles de rigidez y dureza. Cuando eres principiante, te recomiendo utilizar patines principiantes, que tienen muy poquita rigidez. Aún no vas a hacer tanto esfuerzo y tus tobillos no van a sentir tanto impacto, así que lo mejor es utilizar patines suaves. Lo mejor es que son mucho más baratos que los profesionales. Mientras más hagas pasos más complicados como molinetes, filos y saltos, más fuerza y presión va a caer sobre tu tobillo. Así que para evitar que te lesiones, por ejemplo, desguince o aún peor, fractura, la bota es mucho más resistente y te protege mucho más. Incluso algunos patines pueden ser termoformados. Significa que pueden adaptar la forma de tu pie utilizando calor. Así que puedes estar feliz de que el patín siempre te quede bien. Conclusión. Te recomiendo que cuando eres principiante, no utilices patines profesionales, porque algunas veces tu pie no está acostumbrado a patines tan duros. Y cuando ya eres profesional, te recomiendo no utilizar patines de principiante, porque al caer en un salto, por ejemplo, Axel, te puede lastimar muy feo. Tipo número 3. El tamaño de la bota. Como las niñas, niños y adolescentes siguen creciendo, parece buena idea comprar patines más largos y más anchos. Es una muy mala idea, porque si no te puedes lastimar. Imagínate que se te doble de más y que se te salga el pie volando. Te puedes lastimar. Lo mejor es que te queden justitos. Pero si quieres comprarlos un poquito grandes, lo máximo es medio número y utilizando gruesas calcetas. Para hacer la prueba de tamaño, te recomiendo hacer esta prueba. Afloja todas las agujetas completamente de tu patín. Siéntate, ponte el patín y trata de meter una pluma detrás de tu patín en el talón. Si la pluma entra fácilmente y sobra mucho espacio, te quedan grandes. Si no se mete por completo la pluma, te quedan pequeños. Y si se mete perfectamente, pero no deja espacio, están adecuados estos patines. Te vas a dar cuenta que la talla de tus patines pueden ser un número menos de la talla de tus tenis o zapatos. Tip número 4. Tip número 4. El ancho de tu patín. Como sabes, todos tenemos diferentes pies. Algunos más delgados y otros más anchos. Yo no tengo ancho. Dependiendo de la marca, puedes encontrar patines para pies más estándar o pies más anchos. Tip número 5. El tipo de cuchilla. En niveles más avanzados, es muy normal que la bota y la cuchilla se compren por separado. Esta es para que cada patinador o patinadora pueda personalizarlos a su gusto y presupuestos. Las cuchillas pueden ser diferentes en el tipo de material que estén hechos. Por ejemplo, hay muchas cuchillas de acero inoxidable o acero al carbono, que son muy resistentes. Pero lo malo es que son muy pesadas. Y para los altos más complicados, por ejemplo, cuádruples, es mucho más difícil ganar altura. Pero hay cuchillas más ligeras, que la parte filosa sí está hecha de acero, pero el cuerpo de la cuchilla está hecho de aluminio, titanio o fibra de carbono. Son super pro, aunque son un poquito caras. Aunque unas cuchillas muy caras, notarán automáticamente la mejor patinadora del mundo. Recuerda, siempre inicia con tus patines de principiante. Poco a poco, podrás ir descubriendo mejor las cuchillas que son mejores para ti. Tipo número 6. El afilado de cuchillas. Las cuchillas tienen que estar correctamente afiladas para que les pueda sacar el 100% del propio pecho. Cuando no tienes filo, irás más lento y es posible que te vayas de lado y te caigas. Es mucho más difícil frenar y puedes tener un accidente. Y nadie quiere eso, ¿verdad? Lo más recomendable es que vayas con un experto y que le pidas que te afile tus cuchillas. En promedio, tus patines deberán estar afilados cada vez que tengas entre 30 a 40 horas de patinaje. Así que si patinas 2 horas por semana, podrás ir a sacar el filo cada 4 a 5 meses. Pero si patinas 10 horas por semana, tendrás que ir a sacar el filo como en un mes. El filo de la cuchilla tiene una figura cóncava y cuando vayas a afilar tus patines, te van a preguntar qué tipo de filo quieres. Esto se refiere a qué tan cóncava va a ser la cuchilla. Veamos un pequeño dibujo de cómo se ve la cuchilla por debajo. Mientras la cuchilla sea más cóncava, el patín no es tan bueno para deslizar, pero tendrás mucho agarre en el hielo. Mientras la cuchilla sea menos cóncava, el patín te permitirá mayor facilidad para deslizarte en el hielo, pero no tendrás tanto agarre. Así que deberás tener mucho cuidado de no resbalar. Te recomiendo empezar con el filo de fábrica que tiene el patín y mientras vayas avanzando, pruebes distintas formas de afilado. De preferencia, con el consejo de un coche de patinaje. Pero ten cuidado, porque puedes sentir el patín diferente y puedes caerte. ¡Auchy! Tip número 7. El precio de los patines. El precio de los patines normalmente es muy alto. Patines de principiantes de gruesa baja, como 10, los puedes encontrar desde unos 70 dólares o 1.400 pesos. Patines de dureza 30 están desde 250 dólares o 5.000 pesos mexicanos. Patines de una dureza de 45, ya con cuchilla, te costarán al menos unos 500 dólares o 10.000 pesos mexicanos. Patines de dureza de 65 para intermedios altos, ya con cuchilla, estarán al menos desde 800 dólares o 16.000 pesos. Y patines duros de dureza 75 para niveles profesionales, bueno, pues ya el precio dependerá de la bota y la cuchilla. Pero serán de más de 1.000 dólares o 20.000 pesos mexicanos. Así que, cuida muchísimo tus patines, porque es una inversión muy grande. ¿Ya sabes qué patines te vas a comprar? Espero que hayas disfrutado este video tanto como yo lo he disfrutado. No olvides suscribirte y darle like a este video. Yo soy Masumi y esta fue una historia sobre hielo.